¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Tú, Rol y Madagascos! ¡Atenidas de Reyes! ¡En la Ucrania! ¡Tiene mujeres! ¡Atenidas de Reyes! ¡En la montana! ¡Tiene mujeres! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Tú, Rol y Madagascos! ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Tú, Rol y Madagascos! ¡En Maridad! ¡En Navidad! ¡Tiene mujeres! ¡No, Rol y Madagascos! y papá, y papá, y papá, y papá, y papá. Y papá, y papá, y papá, y papá. Y papá, y papá, y papá. Y papá, y papá, y papá. 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 María, leche, fuego y miel, voy a hacer un gran pastel para Jesús, María y José. Creo que es mejor si preparo tres, tres pastelitos llevaré, para María y José, y a Jesús, que aún es chiquiquito, un rosito le daré. Música Andando contento y un tropezón, un pastel de mesación, pobre pastelito de mi corazón. Pronto está, que más da, todavía hay dos, dos pastelitos llevaré, para María y José, y a Jesús, que aún es chiquiquito, un rosito le daré. Música 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 Música